Hola, buenas tardes. Estoy aquí en este webinar al que amablemente me invitó Ricardo y le quiero agradecer y por supuesto a Keisen por todo el trabajo interesante que está haciendo. Y esta vez yo voy a hablar de un tema que se llama liderazgo consciente y simplemente es el mostrar una nueva perspectiva de lo que es el liderazgo, una nueva forma de articular y de ver las cosas. Mi nombre es Haruya Masaki. Yo principalmente he trabajado en el área de las políticas y las estrategias en ciencia y tecnología. En realidad llevo más de 20 años enfocada en esta área y mucho de lo que había venido haciendo, porque ahora mi visión un poco se ha reorientado y estoy entrando en esta nueva área de hacer a las empresas más sostenibles desde otra perspectiva. Pero mucho de lo que había venido trabajando era el desarrollo de estrategias y de políticas en el tema tecnológico como detenadores de desarrollo económico para las organizaciones y también para las regiones. Y bueno, a lo largo de toda esta experiencia, un poco lo que yo fui observando es que dentro de las organizaciones hay, pues un, yo lo podría describir como un desempeño insuficiente, ¿no? No, 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 la gente no llega a su máximo potencial por miles de cosas. Les voy a presentar unos datos, pero, por ejemplo, México está dentro de los primeros lugares de los países con estrés laboral, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, no hay que explicar más ni ser un genio para entender que es un gran inhibidor, no solo del desempeño, la productividad y la efectividad. Es un gran inhibidor de cuestiones como la creatividad, la innovación, el crear nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, fue de esta manera que empecé un poco a reorientar el trabajo que he venido haciendo y me empecé a involucrar con un instituto que es un spin-off de Google que se llama Search Inside Yourself. Y este se crea en Google para ayudar a la gente de la empresa, en este caso de Google, a tener un mejor desempeño, a bajar el, pues, digamos, es un ambiente tan demandante que lo que quieren es que la gente esté bien, porque finalmente, pues, siempre están un poco, un paso adelante de todo. Entonces, crearon este programa, principalmente enfocado a desarrollar la atención plena en la gente de la organización para potenciar muchas habilidades, no solo la innovación y la creatividad, sino también la efectividad de la misma organización. Y fue un poco como empecé a reorientar el trabajo que ahora he venido haciendo y les voy a hablar de un tema que se llama liderazgo consciente y como les comenté, pues, es simplemente, es otra perspectiva, es otra manera de ver las cosas, es una nueva articulación, porque el mundo está cambiando, solo que no está equitativamente distribuido el cambio, y el futuro está aquí, pero tampoco está equitativamente distribuido, ¿no? Hay lugares donde la inteligencia artificial en las empresas está en el día al día, ¿no? Lugares en el que todavía no vemos cómo están cambiando las maneras de hacer las cosas, de trabajar, y la forma en la que se están transformando los empleos. Entonces, bajo esta perspectiva también quiero mencionar un poco que todo este tema, ¿no?, que es por un lado el liderazgo consciente, pero por otro lado es los negocios conscientes, ¿no?, que es una visión mucho más amplia de lo que significa una empresa en el entorno, en la comunidad, en el mundo, se basa en que la forma en la que estamos haciendo las cosas no es sostenible. Es claro que estamos causando, pues, no solo un cambio climático, se está creando muchísima agitación social, y creo que estamos viendo conflictos que no tienen precedentes. Entonces, la realidad es que los retos siempre han estado en la historia de la humanidad, no es nada nuevo, ¿no? Es simplemente la velocidad en la que están cambiando las cosas y la velocidad del cambio tecnológico que nos está obligando a cambiar a nosotros también, ¿no? Nada más que luego nos vamos al paso. En el corto plazo hay un gran reto con la economía oscilante. Lo vemos no solo en las regiones, lo vemos a nivel global. Los problemas que estamos viendo de la migración en todo el mundo están llegando a un nivel que creo que difícilmente va a ser manejable. En el mediano plazo hay un gran reto en torno a la calidad de vida de la gente, ¿no? Que es mucho el enfoque, cuando hablamos de un negocio consciente, del liderazgo consciente, del humano, la gente, es el centro del todo. Y obviamente en el largo plazo, pues, es el cuidado del planeta, ¿no? Hay extremos, hay ambientalistas, ¿no? Hay gente que dice, pues, el agua está ahí. La realidad es que la economía del consumo no es sostenible. O sea, el planeta no puede sostenerla. Entonces, bajo este contexto es que les voy a dar esta presentación. Y vamos a hablar, como les comentaba, de lo que es el liderazgo consciente, que es esta nueva manera de entender lo que es el liderazgo, ¿no? Mucho se habla del liderazgo, existe en… es un mercado enorme, ahorita lo vamos a ver, de formación de líderes, de entrenamiento de líderes. La pregunta es si realmente está funcionando. Los datos que les voy a presentar parece ser que indican que no, que mucho de lo que se ha hecho, pues, realmente no ha sido tan efectivo como pensamos, ¿no? Entonces, yo creo que la parte más importante que estamos viendo, este cambio masivo drástico, es que más que enfocar un estilo de liderazgo hacia los procesos, hacia la ganancia, el ingreso, que obviamente va a seguir y seguirá siendo lo más importante, porque, pues, una empresa que no es rentable, pues, simplemente no tiene por qué existir, ¿no? Si ese es el objetivo, ¿no? Si es una empresa con fines de lucro. Pero no podemos seguir avanzando y manejando los esquemas de negocio en donde la ganancia era la ganancia a pesar de muchas cosas, ¿no? A pesar de la gente, a pesar de un irresponsable uso de los recursos, creo que la visión es mucho más amplia. Y no estoy hablando ni de responsabilidad social, ni de cuestiones ambientales que evidentemente son importantes, pero es una visión mucho más holística. Es esta visión de que realmente una empresa es generadora de bienestar, generadora de bienestar hacia adentro y hacia afuera. Y bajo este contexto es que este cambio drástico que estamos viendo es que los esquemas de liderazgo, más que basarse en la orientación de recursos y la ganancia y los procesos, se están enfocando en la gente. Y esto lo estamos viendo todo el tiempo. Lo vemos en empresas, por ejemplo, donde tienen una alta población de millennial. Los millennials no se van a quedar en una empresa si no están de acuerdo con la cultura que vive la empresa y si no están de acuerdo en cómo se trabaja y cómo es la interconexión con otros miembros de la empresa. Entonces, este cambio lo estamos viendo todos los días. A lo mejor unas personas no tan evidente y en otras empresas sí, pero es una realidad y está aquí. Entonces, quiero empezar con esta cita de Elin Shook. Ella es la encargada de recursos humanos de Accenture a nivel global y es una empresa que tiene muy claro que no es una cuestión donde la gente se queda porque recibe un incremento, porque tiene su valoración anual y entonces les dicen que va muy bien. O sea, realmente la gente está buscando algo más que una valoración anual. Como les dije, a lo mejor no está equitativamente distribuido, pero cada día lo vivimos más. La gente necesita un sentido de significado en lo que hacen el día al día, sobre todo en ambientes o en ciudades altamente demandantes, ¿no? Donde simplemente el conjuntar de un lugar a otro, el transportarse de un lugar a otro te toma tanto tiempo, ¿no? Es a veces tan estresante. Entonces, dentro de uno de los objetivos de esta empresa es, ellos quieren llegar a ser la organización más genuinamente humana en el mundo. Y eso implica un cambio, un cambio muy importante en la manera de cómo, de los esquemas de negocio, ¿no? De los mismos modelos de negocio y obviamente de la gestión, ¿no? Entonces, actualmente lo que estamos viendo es que el trabajo de los líderes de las organizaciones es crear las organizaciones para que la gente sea feliz. Por ejemplo, palabras como la felicidad, ¿no? El mundo emocional que se vive dentro de las organizaciones ha sido ignorado. Y ha sido ignorado finalmente porque, pues, venimos de una vieja escuela de liderazgo donde las cosas se tenían que hacer de esa manera porque el líder decía y punto. Nunca se buscaba un bienestar mucho más amplio de la gente y mucho menos se podía hablar de palabras como la felicidad. Tampoco creo que se tocaba un tema como la interconexión, que ahora lo vivimos, ¿no? En esta era tecnológica y de información con toda esta explosión de las redes sociales. Pero no esa conexión en donde a lo mejor estamos tan ocupados, ¿no? Con los miles de distractores tecnológicos que se nos olvida voltear a ver al que tenemos al lado, ¿no? Y cómo interactuamos y cómo nos conectamos con la gente que está a nuestro alrededor. Evidentemente, el trabajo de un líder y de una organización es que la gente contribuya positivamente. El crecimiento de cualquier entidad está, por supuestamente, estrechamente relacionado con este punto. Y como les mencionaba, pues que haya un sentido, un sentido de significado mucho más profundo, ¿no? No solo hacer la tarea por hacerla, sino cuál va a ser el impacto y qué significa el hacer esa tarea, ¿no? Que es el resultado que se va a obtener. Y lo que estamos viendo realmente, y no nos tenemos que, este, digamos, ir muy lejos de este continente, es que estamos viviendo una crisis en el liderazgo. Por ejemplo, el mercado anual de los programas de formación y entrenamiento de líderes es de 46 billones de dólares, ¿no? Pero si vemos este mercado y vemos, por ejemplo, datos que arrojó la encuesta que hace Gallup globalmente el año anterior, el año pasado, en el 2017, los resultados que vemos son, te confrontan muchísimo. O sea, te ponen a pensar si estos programas realmente están teniendo la efectividad que se busca. Y, por ejemplo, la encuesta arrojó que solo el 13% de la fuerza laboral, estos son datos globales, se siente comprometida. Que el 24% de la fuerza laboral está activamente no comprometida, es decir, lo expresan directamente. Por eso se dice activamente. Pero hay mucha gente que no está comprometida y que simplemente no lo dice. Por eso es el 24% que está activamente no comprometida. Y si lo vemos, eso se podría significar, ¿no?, de una manera muy simplista, que, pues, el 13% de la fuerza laboral es la que está ahí, ¿no?, jalando las piezas y haciendo que las cosas funcionen. Esa falta de compromiso creo que es algo que nos hace reflexionar y nos hace pensar sobre lo que está pasando dentro de las organizaciones y cómo están siendo gestionadas por la gente que está a cargo. El segundo indicador es que hay una carencia de sentido de felicidad de la gente, de los empleados. 65% de los empleados renunciarían a su incremento salarial anual a cambio de haber despedido a su jefe inmediato. Saltísimo. Y no es un tema de, pues, digamos, humano de que no me sabes gestionar y entonces te la voy a regresar. Es simplemente el que no, la gente no está feliz haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y hay una falta de liderazgo, ¿no? Este es, digamos, una de las cosas que es importante es cuando tú le preguntas a un líder cómo se percibe a sí mismo y tiene cierta correlación, ¿no?, con lo que la gente piensa de él, pues, entonces, hay un buen nivel de autoconciencia de esa persona, ¿no? Pero el problema es cuando hay una discrepancia en cómo un líder se percibe a sí mismo y la gente que está a su cargo lo percibe de esta persona. Y este indicador dice que el 77% de los líderes piensan que su gente está comprometida y motivada, mientras que el 82% de su gente no está de acuerdo. Hay un hueco enorme. Entonces, este tipo de indicadores lo que hacen es realmente ponernos a pensar que esta industria está pasando realmente por, está explotando, ¿no? O sea, realmente está viendo que lo que ha venido haciendo, pues, no ha sido tan efectivo, ¿no? O sea, se entrena en habilidades, lo que un líder debe ser, lo que debe hacer, pero los resultados en este momento están mostrando que no ha sido de mucha utilidad, por más fuerte que se escuche, ¿no? Entonces, parte de los datos que les voy a presentar es de lo que hizo el Harvard Business Review, es que al ver estos datos y estos indicadores, se puso a hacer una, empezó a buscar evidencia y sacó un libro que se llama La mente de un líder, donde entrevistan 35 mil líderes ejecutivos e investigadores principales de 350 corporaciones, importantísimas, globales, como McKinsey, como American Express, como Microsoft, ¿no? Y entonces empezaron a ver, y uno de los primeros objetivos era, ¿qué es lo que se necesita de un líder en el siglo XXI para que pueda dar resultados, resultados más, digamos, con más profundidad, ¿no? Con más significado. Y encontraron tres cualidades claves para el liderazgo del siglo XXI. La primera es la atención plena. Seguramente, no sé, han escuchado que actualmente en los Estados Unidos y en muchas partes de Europa, ¿no? Hay un boom de un término que se llama Mindfulness, que realmente es la atención plena o la presencia mental, ¿no? Y es porque la realidad es que luego vivimos en piloto automático, ¿no? Luego estamos y no estamos. No tenemos esta capacidad de estar plenamente, ya sea en la tarea que nos está ocupando o con la persona que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? La segunda cualidad es una actitud no centrada en el ego. Y, pues sí, yo creo que muchos de nosotros luego estamos cansados de ver actitudes tan narcisistas en líderes que tienen responsabilidades tan grandes en el mundo, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, pero, pues realmente el ego no solo es significado de problemas, pero también es significado de no generar prácticamente los resultados que se desean. Y la tercera cualidad es la compasión, ¿no? Es realmente el interés por el bienestar de la otra persona, las personas cercanas y a lo mejor no tan cercanas a nosotros. Entonces me voy a ir con cada una de estas tres cualidades y voy a empezar por la que salió como la número uno, que es la atención plena, ¿no? Y simplemente hay muchos velos, hay como mala información de lo que es la atención plena. Yo siento que luego esta mala información, por ejemplo, en nuestro caso, ahorita les voy a platicar de un proyecto que tengo junto con dos socios, dos amigos realmente, con que no entienden qué es, ¿no? Pero es muy simple y es la habilidad de estar presente, enfocado y consciente, con una actitud de apertura, curiosidad y cuidado. Y esto es súper importante. Y, digamos, el que ahora no esté de moda, y en muchas empresas estemos viendo muchísimos entrenamientos para afinar, ¿no? Y mejorar la atención plena es maravilloso, por un lado. Pero también algo que quiero enfatizar es que no solo es para hacerte súper hábil en la tarea que te ocupa, ¿no? Porque, pues, para mí el mejor ejemplo de alguien con atención plena, pues es un francotirador, o sea, un francotirador está ahí, está plenamente consciente, está enfocado, está presente en la tarea que le ocupa. No tiene juicio. O sea, si su objetivo es dispararle al objeto uno, dos y tres, lo va a hacer, no hay juicio. Pero no hay absolutamente ningún cuidado ni ninguna consideración humana en lo que está haciendo, ¿no? Entonces, no solo es que la atención plena te mejora en la tarea en la que estás haciendo, ¿no? Y se habla de tantas habilidades como el enfoque y, ¿no? No estés disperso ni distraído. Pero realmente lo que se ha encontrado, ¿no? Y lo que han encontrado investigadores como Richard Davidson, que tiene un centro que se llama Healthy Minds en Wisconsin, es que realmente también la atención plena saca tus mejores cualidades como humano. O sea, te permite llegar a esas cosas que luego en el día al día no estamos tan ocupados y luego la verdad es que nos ocupamos con cosas tan poco importantes o tan triviales que nos olvidamos de lo que es realmente importante, ¿no? Entonces, eso es la atención plena. Y les voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una de las empresas que tiene programas de atención plena a nivel global es McKinsey y Dominic Barton es el director ejecutivo a nivel global de esta empresa. Entonces, ustedes podrán simplemente imaginar cómo es uno de sus días, ¿no? Luego la gente se va simplemente en el avión con él para poder tener tiempo y platicar con él. Y él dice, si no estás presente, estás malgastando tu tiempo, pero también el de los demás. Entonces, si uno se pone a pensar que el único recurso que nunca regresa a ti es el tiempo, pues entonces como que creo que es importante, es importante reflexionarlo y es importante simplemente que cuando estés haciendo las cosas, pues estés ahí para tu propia efectividad, ¿no? Del que tienes al lado, de los que tienes junto. Y bueno, en esta investigación que se hizo de la mente de un líder, se les preguntó a estos líderes cómo se sentían en términos de su presencia mental, o sea, de estar ahí en el momento, de estar atentos. Y los datos también son un poco confrontantes. El 73% de los líderes sentía que carecían de atención plena en la mayor parte del tiempo, que deaculaban que su mente estaba errante la mayor parte del tiempo. Y 65% frecuentemente fallaban en lo que, la tarea que les estaba ocupando, digamos, como esa consecuencia de esta distracción. Digamos, no es que sean estos fallos tremendos, ¿no? Sino simplemente es un tema de efectividad, ¿no? De qué tan efectivo eres en lo que estás haciendo. 67% describen a las mentes, a sus mentes saturadas de información, y esto es evidente, ¿no? O sea, vivimos en la era de la información, es como si tuviéramos una tubería de agua y hubieran aumentado la presión por muchísimo y la tubería sigue siendo del mismo tamaño. Así nos está pasando. O sea, tenemos tanta información. O sea, antes era un problema, ¿no? Antes el acceso al conocimiento, el acceso a la información era un problema. Los líderes lo utilizaban a su favor, ¿no? La gente no compartía la información porque eso significaba estatus, eso significaba poder. La realidad es que ahorita prácticamente todo el mundo tiene acceso a la información y al conocimiento. Entonces, esto también está provocando este cambio en la forma en la que se percibe a un líder, ¿no? Pero esta sobresaturación de la información nos está causando un problema y el problema es este déficit en la atención, ¿no? Porque no solo no necesitamos más información, necesitamos más capacidad de discernimiento, de ver la información, que es importante para nosotros. Necesitamos más conciencia. Y el 96% les gustaría, pues, estar más presentes mentalmente. Y el potencial que tenemos por desarrollar es enorme, ¿no? En esta nueva, digamos, en esta nueva industria de la atención plena, en esta tendencia, se manejan muchísimos datos neurocientíficos. Yo no entro en detalle porque en primera no soy una neurocientífica, en segunda, para eso hay gente especialista en el tema, pero tampoco es un dato nuevo, ¿no? Los estudios demuestran que el 47% del tiempo nuestra mente no está centrada en las tareas que desempeñamos. Entonces, antes, ¿no? Se hablaba de que si tú podías hacer multitarea eras muy efectivo. Ahora lo que se está viendo es que realmente la multitarea es improductiva. Y no solo eso. Creas esta adicción a la acción. Siempre, siempre, siempre estar haciendo algo a nivel individual, a nivel organizacional, y nunca creas los espacios para crear, ¿no? La creatividad requiere de espacios. Entonces, es algo interesante a considerar. También lo que describen, ¿no? Los neurocientíficos, los especialistas, es que el 53% del tiempo la mente está en la tarea y cuando no está en la tarea, que es este 47% que les mencionaba, pues obviamente estamos distraídos, en autopiloto, no respondemos, reaccionamos, ¿no? Desde el hábito. Hay un sentido de la pérdida de control de lo que estamos haciendo. Obviamente hay un nivel de estrés. No nos comprometemos. Y algo que para mí es muy importante es que estamos rígidas cognitivamente. Estrechamos totalmente la visión, ¿no? Mientras que cuando realmente estás ahí haciendo la tarea, pues estás atento, ¿no? Es algo muy importante para tomar decisiones. Eliges de manera consciente. Hay cierto sentido de control. Eres resiliente, que es súper importante, ¿no? Porque también en este mundo de que todos queremos ser súper exitosos y hay 30,000 estereotipos de lo que el éxito es, creemos que vamos a hacer las cosas a la primera y que van a ser exitosas. Cuando, por ejemplo, ¿no? Yo que he estado muy relacionada con el mundo de la creación de empresas, el 92% de las startups fallan, fracasan al inicio, ¿no? Entonces, esta resiliencia es lo que realmente te hace continuar, ¿no? Es muy diferente el fracaso a la derrota. Tú te sientes, el fracaso es una manera de aprender, la derrota es decir, pues ya no salieron ni modo y hasta aquí llegué, ¿no? Obviamente estás enfocado, hay un sentido para priorizar y para comprometerte y súper importante para crear, para ser creativo, para innovar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que se ha estudiado con todas las técnicas? Porque también para desarrollar la atención plena hay muchas técnicas. Es importante mencionarlo porque luego también siento que aquí hay una mala información y nos confundimos, ¿no? Hay muchas técnicas para desarrollar la atención plena. Y lo que sucede es que cuando tú tienes una atención sostenida, lo que se activa a nivel del cerebro es la corteza prefrontal. Y esta corteza es lo que activa tu capacidad de estar atento, de estar consciente, ¿no? De estar presente. Y eso es como un músculo, es como todo. Es como ir al gimnasio porque tú quieres tener el abdomen plano o quieres tener los músculos perfectamente definidos, tienes que ejercitar. Ejercitar. Es exactamente lo mismo. Si tú quieres tener más capacidad de sostener tu atención, lo tienes que ejercitar. Y hay muchas técnicas en que lo puedes ejercitar, ¿no? Simplemente el enfocarte en un objeto, puede ser tu respiración, puede ser algún objeto visual, te ayuda a empezar a que tu lapso de sostener la información se vaya acrecentando y vaya mejorando. Entonces, bueno, algunos datos, ¿no?, sobre la ciencia de la atención plena en el lugar de trabajo, en el mundo laboral, es que la atención plena mejora, pues, por supuesto, el balance de la vida laboral, ¿no? No queremos gente que el trabajo sea todo en la vida y que cuando lleguen a su casa ya no tengan tiempo para hacer nada más, ¿no? A nivel individual, a nivel familiar, a nivel de la comunidad, qué sé yo, hay una mejora en el desempeño, mejora tu capacidad de resolución de problemas, hay más satisfacción laboral, mejora la colaboración, la creatividad y el enfoque, ¿no? Entonces, pues, obviamente en el liderazgo, si estamos diciendo que una de las cualidades más importantes es la presencia mental, pues, es algo que creo que se tiene que observar y hay que ponerle atención, ¿no? A nivel de la salud física, lo que sacan los estudios es que fortalece el sistema inmune, baja la presión, mejora el sueño, ¿no? Todo este tipo de cosas que en algún momento, por ejemplo, se empezó a deteriorar tanto que muchísimas empresas tienen programas de salud física para sus empleados, ¿no? Dentro de las empresas. Y, obviamente, a nivel mental, a nivel de la salud mental, mejora la atención cognitiva, la memoria, reduce el estrés, la rigidez cognitiva. Entonces, sobre el tema de la atención plena es básicamente eso. Y la segunda cualidad importante para los líderes del siglo XXI es una actitud no centrada en el ego, ¿no? Y, bueno, creo que esto es súper importante, ¿no? Porque yo creo que es muy diferente el que en nuestro día a día, pues, tengamos esta actitud, es una actitud de generosidad, ¿no? Más que de una actitud centrada en nosotros mismos, ¿no? Tal vez, contrario de lo que se piensa, el ego nos hace disidentes, ¿no? Nos hace seguros. La generosidad, la apertura es lo que nos hace seguros, es lo que nos hace aumentar nuestra confianza en nosotros mismos, ¿no? Y simplemente esta actitud no centrada en el ego, pues, es no permitir que nuestros impulsos ególatras nos gobiernen. Porque ahorita lo vamos a ver, pero simplemente en el momento que nos gobiernan, pues, estrechamos absolutamente nuestra visión, ¿no? Esta actitud no centrada en el ego lo que hace es que nos hace ver el panorama más amplio, nos hace ver las cosas con una visión mucho, mucho más profunda. Y, bueno, tal vez, esta es una empresa china, tal vez no es muy conocida, a lo mejor en el mundo occidental, se llama Lane Crawford, pero la mujer, que es una mujer muy joven que la dirige, se llama Jennifer Wu, y ella dice, el trabajo más importante y retador de un líder es continuamente tener al ego verificado. Y esto es súper obvio, ¿no? Porque finalmente también es medio una cosa humana que si no estás consciente y continuamente auto-observándote es muy fácil. Porque en el momento que tienes una gran responsabilidad, eres el líder de una comunidad, de una organización, ¿no?, de una región, pues, seguimos habituados, ¿no?, a que, pues, el poder, el estatus, esta jerarquía mucho más alta, pues, a veces hace que, pues, simplemente la gente afirme todo lo que el líder dice, ¿no? Si hace un chiste, todo el mundo se ríe, sea bueno o no, ¿no?, porque estamos habituados a este liderazgo por autoridad. No sé si ustedes leyeron o vieron hace poco un artículo súper interesante en el New Yorker que describe un poco las fases por las que ha venido pasando Facebook. Y fue una encuesta atípica que dio Mar Zuckerberg. Él no le gusta dar entrevistas, pero uno de los comentarios que hacía es, es horrible porque nadie me da retroalimentación. O sea, no sé de quién, no sé de quién estoy recibiendo retroalimentación genuina. Entonces, pues, sí, es una cuestión humana. Por eso es una cuestión humana que se observa con un nivel de autoconciencia, ¿no? Y el ego es realmente igual a los problemas, ¿no? Te hace muy vulnerable a la crítica. O sea, más que el ver alguna retroalimentación, tal vez una crítica como algo que te puede servir o no, puede ser cierto o no. Te hace vulnerable. Entonces, cualquier crítica te pega, ¿no? Eres candidato a la manipulación porque finalmente el ego, pues, que hace ver las cosas de una manera súper, súper autocentrada. Corrompe tu comportamiento y te encierra en una burbuja, ¿no? Estás ahí, o sea, sin ver más allá. Y un poco la ciencia, ¿no? Lo que también han investigado sobre esta actitud no centrada en el ego es que dentro de las organizaciones una actitud no centrada en el ego, pues, obviamente, mejora el compromiso. O sea, yo nuevamente, ¿no? Vuelvo, no solo al ejemplo de los millennials, ¿no? Sino también de las generaciones, pues, más abajo. O sea, lo que vemos es que, pues, si un millennial no está de acuerdo, ¿no? En la manera en la que a lo mejor las personas encargadas de llevar la organización la están llevando, no se van a quedar ahí. O sea, un millennial no va a respetar a una persona porque tiene una oficina en el último piso en la esquina de un edificio súper lujoso. O sea, ya, ¿no? Ya ni siquiera los espacios de trabajo están siendo así. Es todo un tema. Cuando tú ves esta actitud mucho más abierta, pues, el nivel de compromiso crece, ¿no? Hay un sentido, por supuesto, de pertenencia, porque también te sientes incluido. Tu sentido del reconocimiento, obviamente, también mejora. Y súper importante, la innovación crece. Y esto es muy simple porque en el momento, o sea, cuando tú tienes una actitud centrada en el ego, tu visión se estrecha tanto, 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 que lo único que vas a hacer es buscar detalles y datos que validen lo que tú crees o lo que quieres saber. Pero no hay esta visión mucho más amplia de encontrar cosas nuevas. Entonces, es súper importante para un tema como lo es la innovación, ¿no? Entonces, obviamente, el sentido del logro, los logros, ¿no?, del grupo, de la organización, pues, suelen tener más impacto porque, pues, ya no es tan importante quién se lleva el crédito, sino el resultado, el resultado más allá. Y la tercera cualidad es la compasión, ¿no? Es evidente, ¿no?, que lo que necesitamos son líderes más compasivos. Y la compasión es simplemente esta intención de ser de beneficio para los demás, ¿no? Hay cosas súper importantes como la amabilidad, la gentileza, ¿no?, el ser indiferente ante los problemas de los demás. Por supuesto, la sabiduría es muy importante. Y, por ejemplo, el director general de la cadena de Les Marriott, pues, lo tiene muy claro, ¿no?, porque dice, si cuidamos a nuestra gente, ellos van a cuidar de nuestros huéspedes y el negocio se cuida por sí mismo. Es, por ejemplo, el nivel, el Mario tiene uno de los porcentajes más altos de compromiso de la gente y es un caso interesante porque el nivel de compromiso generalmente está relacionado con gente que tiene salarios muy altos, ¿no?, en niveles educativos altos, pero no es el caso del Mario, ¿no?, y su nivel de compromiso es muy alto. Entonces, creo que es un ejemplo importante porque, por ejemplo, en la crisis del 2008, 2009, que muchísima gente en los Estados Unidos, obviamente, dejó de viajar, se cancelaron conservaciones, millones de habitaciones en los hoteles estaban vacías, pues, la pregunta es, la solución directa es, vamos a empezar a despedir gente. Y lo que hizo el presidente del consejo dijo, pero sí, es una cadena, en el momento en que despidamos la gente, la gente no va a poder pagar sus hipotecas, ¿no?, van a tener que sacar a sus hijos de la escuela, qué sé yo, etcétera, se vuelve una cadena. Entonces, necesitamos encontrar una manera en la cual pasar por esta crisis, ¿no? Y evidentemente, a sacrificio de muchas cosas se hizo y, bueno, eso tuvo un resultado, digamos, extraordinario en el sentido de la manera en la que llevan el negocio y cuidan a la gente. Ahora, también es importante mencionar que la sabiduría es súper importante en la compasión porque también puede ser, no sé si es cultural, pero luego la malentendemos. Y no significa que porque tú eres muy compasivo, pues, no vas a tener, o sea, vas a evadir o no vas a tener que tomar las decisiones que son duras porque finalmente el liderazgo es sobre tomar decisiones y la mayoría de las decisiones son difíciles, ¿no? Entonces, por ejemplo, no porque seas compasivo, no vas a despedir a alguien que tienes que despedir o no vas a dar una retroalimentación que es complicada y difícil para la persona. Por eso la sabiduría es tan crítica en la compasión. Pero evidentemente, para ser compasivo necesitas claridad e inteligencia. O sea, no hay un cuadrante muy sencillo donde dice que si, por ejemplo, el uno, no, si eres compasivo y eres ignorante, pues, obviamente caes en la categoría de ingenuo. No hay mucho que explicar, ¿no? Si, por ejemplo, si tienes sabiduría, pero eres indiferente, puedes caer en la manipulación. Y ese es un liderazgo que vimos por muchos años, ¿no? Es la vieja escuela. Finalmente, ese liderazgo de la revolución industrial, el liderazgo militar, donde los resultados se tenían que obtener no importa qué, siendo indiferente a lo que tenía que pasar la gente. Y se hacía, porque, pues, en primera, digamos, también era una época con muchísimas restricciones en el torno económico, pero también porque así fue evolucionando la escuela. Entonces, evidentemente, es algo que no está funcionando, ¿no? No hay que explicar cuándo eres indiferente e ignorante, porque, pues, obviamente, es un ser incompetente. Pero cuando hablamos de los líderes compasivos, hablamos de una compasión con sabiduría, y es ser benevolente. Y benevolente es súper duro. Porque, otra vez, ¿no? La mayoría de las decisiones tienen un nivel de dificultad alto. Entonces, es realmente tomarlas con toda esa claridad, pero también el considerar, ¿no? El beneficio y la balanza entre el beneficio de los otros y la decisión. Y, bueno, la ciencia sobre la compasión habla que las organizaciones con culturas y líderes compasivos tienen conexiones más fuertes entre la gente, ¿no? Hay una mejor colaboración. Súper importante porque, no sé, un poco mi experiencia ha sido que en muchísimos lados, por ejemplo, muchas entidades, por ejemplo, gubernamentales, los ambientes son totalmente no funcionales, ¿no? O sea, no hay un tema de colaboración donde le buscamos. O sea, a lo mejor de manera aparente, pero en el momento en que le rascamos, ese es un tema, ¿no? Que está muy relacionado con la confianza. Hay una lealtad más firme y hay menos rotación de personal. Y, obviamente, crea fortaleza, porque nuevamente, ¿no? Este, la fortaleza no está relacionada con alguien que dice que las cosas se tienen que hacer de una manera y se para ante la gente, ¿no? Dándole instrucción, sino aquellos líderes que son más compasivos no solo son percibidos como mejores, sino como más fuertes. El altruismo, ¿no? Que es un tema súper importante, porque cada vez que lo mencionan, las empresas me dicen, sí, es la responsabilidad social. Obvio, implica la responsabilidad social, porque es mucho más amplio que la responsabilidad social. Los empleados en organizaciones compasivas actúan por el bien común más allá de la organización. No solo es, hazte un programita de responsabilidad social, porque somos tan exitosos, tan lucrativos, que tenemos que mostrar que nos estamos preocupando por la comunidad. Padrísimo. Muy bien. Pero no es eso. Es una visión más amplia. Es una visión más profunda. Y, obviamente, el orgullo y el valor. La gente que se siente valorada, pues, se siente orgullosa de trabajar en el lugar que está trabajando. Le da gusto ir diario, si es que tiene que ir, por ejemplo, a un lugar de trabajo. Se siente orgulloso de decir la organización en la cual trabaja. Y, bueno, básicamente, con esto termino la presentación, pero el tema es que las cosas están cambiando tanto. Bueno, más bien, el cambio siempre ha estado, más bien la velocidad con la que cambian las cosas se ha incrementado tanto. El futuro lo estamos viviendo. Que realmente estamos hablando de una economía de la interconexión, de una economía de la colaboración, ¿no? Lo vemos, lo vivimos en el día a día, si tenemos un negocio, si trabajamos para una empresa, ¿no? Ya no es el que pisa primero, pisa más fuerte. Es realmente cómo nos ayudamos, ¿no? Para realmente satisfacer las necesidades reales del mercado. Y eso implica un cambio en la forma de hacer las cosas, ¿no? Es una economía de la confianza, del crear alianzas, del ver cómo nos ayudamos realmente a que este mundo sea mejor. Esa es la realidad, ¿no? A que haya menos sufrimiento. Y cuando hablamos de esto, pues yo creo que el liderazgo, más que el demostrar qué listos somos y todo lo que sabemos hacer, ¿no? Nuestras habilidades. Yo creo que el liderazgo es mucho más sobre quiénes somos y cómo nos presentamos al mundo. Es más de una base humana y cómo nos relacionamos con los otros humanos, ¿no? Es otra articulación diferente, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de la industria, ¿no? De los programas de formación y de entrenamiento de líderes, pues realmente se están preguntando si más bien los líderes deben desaprender un poquito a gestionar y aprender a ser más humanos, ¿no? Realmente, digamos, el enfocarse a lo que ya no está funcionando y ver realmente cómo podemos empezar a que las cosas sean más funcionales, pero más armónicamente sostenibles en el largo plazo. Es claro, ¿no?, que la economía del consumo va a explotar en algún momento y que eso implica que las cosas tienen que cambiar, ¿no? Que estamos hablando mucho más de una economía de la colaboración, de la confianza y realmente de la interconexión con el otro, ¿no? Yo siempre he dicho que la tecnología es un arma de dos filos, y todo pareciera que la tecnología por un lado nos ha hecho más cercanos, o sea, por un lado estamos más conscientes de lo que pasa al otro lado del planeta o de problemas que antes jamás, ¿no?, hubiéramos podido tener conciencia de ellos, pero por otro lado, pues como que nos hace más encimismados, ¿no? como que nos ha hecho más incapaces de realmente estar presentes para el que ponemos al lado. Entonces, creo que es el tipo de cosas en las que tenemos que reflexionar. Y, bueno, ¿no?, cuando hablamos de un liderazgo consciente y de los negocios conscientes, es nuevamente ver que una empresa es una entidad absolutamente crítica, ¿no?, en el mundo, pero nuevamente, ¿no?, no con el objetivo de solo generar la ganancia por la ganancia, sino que la ganancia por un propósito, y realmente la empresa es una generadora de bienestar. Entonces, les decía, el mundo está cambiando. El 22 de noviembre, el gobierno federal de Canadá anunció un fondo por cerca de 800 millones de dólares, 805 millones de dólares, de su centro de innovación social, para apoyar la innovación social. Y lo que decía la mujer que lo dirige, la directora general del centro de innovación social, es que decía que cada vez estamos viendo más gente, más que enfocarse en sí mismo en la ganancia, ¿no?, o qué tan innovador es lo que estamos creando, es realmente en la gente, sobreponen a la gente más que este tipo de cosas que antes veíamos tan comúnmente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ricardo. Y los invito a visitar, por un lado, mi sitio web, que es haruyamosaquí.com. Ahí tengo un blog y escribo muchísimo, la verdad, sobre muchas cosas, pero todo tiene un enfoque a este tema de negocios conscientes y a generar, a ayudar a generar más conciencia, ¿no? Y también, como les comenté, tengo este proyecto con dos buenos amigos, se llama Mind, así como mente en inglés, Mind Plus. Y lo que hacemos es que utilizamos muchas técnicas de atención plena para realmente llegar a transformaciones, pues, más profundas, ¿no? O sea, también mucha de la tendencia que estamos viendo es que está, por ejemplo, estos métodos de evaluación de las organizaciones que antes eran por habilidades o estos métodos de promocionar a la gente que eran por habilidades, pues, está cambiando. Porque más bien ahora lo que quieren, y ante estos nuevos retos, pues, es un enfoque mucho más a los comportamientos y mucho más a los valores. Entonces, estamos hablando de que ahora los líderes son evaluados más bien por su comportamiento, por los valores que muestra, porque, pues, finalmente, las habilidades, pues, prácticamente todos los podemos desarrollar, ¿no? Si hacemos algo continuamente, llegamos a ser buenos en eso. Entonces, quien quiera más información, por favor, mándenme un correo electrónico. Está ahí en la pantallita. Y, bueno, muchas gracias y, bueno, espero que haya sido algo de utilidad y los invito a visitar mi web y cualquier cosa, por favor, envíenme un correo porque yo no soy así la más hábil en el tema de las redes sociales. Pero también me pueden encontrar en LinkedIn. Gracias.